Hay muchas formas de dar las buenas noches, pero la mejor es con raidolitos, para descansar de los mosquitos. Con los nuevos raidolitos, usted le da las noches más tranquilas a su familia, porque no hay mosquito que se acerque durante la noche, aún con las ventanas abiertas. Claro, la mejor forma de dar las buenas noches sigue siendo esta. Pero con un raidolito, usted también debe las buenas noches a su familia. Raidolitos, para descansar de los mosquitos. Buenas noches.